¡Hola amigos! Hoy vais a conocer un grupo de animales vertebrados verdaderamente sorprendentes. Cuando nacen, suelen vivir en el agua, pero cuando crecen y se hacen adultos, pasan la mayor parte de su tiempo en tierra. ¡Os presentamos a los anfibios! ¡Suscríbete al canal! Hay varias características comunes en todos los anfibios que tenéis que conocer para saber reconocerlos y diferenciarlos. Los anfibios tienen la piel fina y desnuda, sin pelos ni escamas que les protejan. La mayoría tienen cuatro patas y entre los dedos tienen una membrana que les sirve para moverse mucho mejor en el agua. Los anfibios son ovíparos, pero no incuban sus huevos y después de ponerlos, los abandonan y no cuidan de sus crías. La verdad es que no son muy buenos padres, ¿eh? Cuando nacen, tienen forma de pequeñas larvas y viven en el agua. Poco a poco, muy lentamente, sus cuerpos sufren un proceso que se llama metamorfosis. Durante este proceso, el cuerpo del anfibio va cambiando. Aparecen las patas delanteras y traseras, es decir, las extremidades. Y sus cabezas y sus cuerpos se van desarrollando hasta parecerse muchísimo a sus padres. En las primeras etapas de sus vidas, los anfibios respiran por branquias. Pero cuando crecen y se hacen adultos, respiran a través de pulmones. El problema que tienen es que sus pulmones son muy pequeños y no consiguen todo el oxígeno que necesitan para vivir. Pero como la naturaleza es muy sabia, ha resuelto este problema permitiéndoles respirar y captar el oxígeno que les falta a través de la piel. Por eso, necesitan estar cerca del agua, para mantener la piel húmeda. En las primeras etapas de su crecimiento, algunos anfibios son herbívoros. Pero cuando crecen, la mayoría se convierte en carnívoros. Por lo que necesitan cazar. Algunos tienen una lengua larga y pegajosa que lanzan para capturar a sus presas. ¿A que son muy interesantes y también muy raros los anfibios? Ahora, vamos a recordar sus características más importantes. Los anfibios son animales vertebrados. Son ovíparos. En sus primeras etapas de vida, viven en el agua y tienen forma de larva. Pero poco a poco van cambiando, hasta que se parecen muchísimo a sus padres. Este proceso de cambio se llama metamorfosis. Los anfibios son carnívoros, por lo que tienen que cazar para poder comer. Tienen la piel fina y desnuda. Respiran por la piel y por los pulmones. ¡Qué interesantes son los anfibios, eh amiguitos! Adiós y no olvidéis suscribiros a Happy Learning.